Hace días que no pienso en vos Porque no vio a partirme en dos Me he vuelto fuerte en el amor Y aunque sepas darme un talón Hoy yo voy brillando como el sol Lo que toco cambia su color Cuando algo me duele a una canción Que me deje seco el corazón A veces me pierdo en el alcohol Todo me da vuelta alrededor A veces me hace sentir mejor Y a veces me vuelvo perdido También sé que soy un fumador Y que el cigarro acá conmigo Intentar dejarlo es lo mejor Pero no me gusta ese cigarro Y que el cigarro acá conmigo No me gusta el agua No me gusta la vida No me gusta el agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.